Música Reconozco que es difícil hablar de temas de agricultura con quien no siembra ni un pepino en su jardín. A pesar de eso, qué bueno que el diputado Fernando Zárate la agarró al vuelo. Quiero decirle, diputado, que así estaba previsto. Sabía que usted iba a morder el anzuelo, iba a venir aquí a la tribuna a quererse lucir y a querer quedar bien en la televisión. ¡Fuego! 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 Pido a la Asamblea que podamos escuchar a quienes hacen uso de la palabra, aunque no nos guste lo que digan. Creo que está en su derecho de expresarse y de contestar las alusiones que le hicieron. Entonces, escuchemos para poder seguir con el debate. No tiene remedio. Lo primero que quisiera yo aclararle, diputado Zárate, es que está usted equivocado. Yo no hice ninguna propuesta para intercambiar impuestos al refresco por impuestos al azúcar. Eso lo ha venido a proponer su partido aquí en las mesas de negociación. No ha sido el PAN el que esté en contra de los cañeros. Lo segundo que voy a decirle... Lo segundo que voy a decirle es que no le puedo contestar cuántas cosas hizo Fox y Calderón, porque no acabaríamos en 12 años. Y sí, quiero decir con mucha claridad que el anzuelo se lo tiramos para que subiera y sea usted quien responda cuánto le agarró al alcalde Bloomberg de Nueva York para defender esta guerra en contra del azúcar.